Amigos televidentes de Puerto López TV, Canal 3, desde el 30 de agosto del 2017, el Ministerio de Salud Pública ha implementado la estrategia Médico del Barrio. Nos acompaña la licenciada Araceli Lino, quien nos va a explicar acerca de esta estrategia. Licenciada, ¿en qué consiste la estrategia Médico del Barrio? Muy buenos días, como parte del equipo de salud del Centro de Salud Puerto López y que estoy en el equipo de salud de lo que es el Médico del Barrio. El Médico del Barrio no es otra cosa que una estrategia implementada por el Ministerio de Salud Pública para llegar a los lugares más lejanos, en este caso a pacientes vulnerables y prioritarios. Licenciada, desde el año pasado hasta la actualidad, como usted lo viene mencionando, los grupos prioritarios y vulnerables tienen mayor atención en cuanto a su salud. Claro, en este caso se empieza la captación de pacientes vulnerables y prioritarios. Los pacientes vulnerables son las embarazadas con alto riesgo, discapacitados que han estado en el abandono, adultos mayores que también están en el abandono, personas con enfermedades catastróficas que no han recibido ningún tratamiento. En este caso, estos grupos prioritarios y vulnerables, ¿qué tienen que hacer algún vecino si no tienen familiares? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se encaminan? ¿Cómo se le hace para que reciban la atención? Bueno, en este caso, el Centro de Salud está buscando diariamente a los pacientes que no han tenido alguna atención, no han sido, como dije antes mencionado, no han recibido una atención o están en el abandono. Para esto interviene un médico general, que es el que va a captar directamente al paciente. Luego va a ser intervenido por un médico especialista, en este caso el médico integral. Y una licenciada y un técnico en atención primaria, que son el equipo que conforma el médico del barrio. Bueno, estamos prácticamente conmemorando el primer año de la implementación de esta estrategia por parte del Ministerio de Salud Pública, que pretende dar una mayor atención a estos grupos que lo acaba de decir la licenciada Araceli Lino. En todo caso, ¿qué mensaje le damos a la ciudadanía si vemos a un adulto mayor, una persona embarazada, una persona con enfermedad catastrófica, a este tipo de personas vulnerables y de atención prioritaria? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este caso, acercarse a lo que es al centro de salud, como le dije anteriormente, no solo está aquí en Puerto López, sino también en otros cantones, acercarse al centro de salud, que vean algún paciente que necesite nuestra atención y nuestra colaboración, ya que no solo se trata de captar, sino ayudar a los pacientes y en muchas ocasiones han sido referidos a otros centros de atención de mayor complejidad, a los cuales se les da la solución. Correcto, muchas gracias. Y un gran primer aniversario de la implementación de esta estrategia, así que a celebrar y a dar mayor énfasis en cuanto a la atención que tiene este fin, este programa, esta estrategia, con los grupos vulnerables y de atención prioritaria. Desde acá, el Centro de Salud de Puerto López, con imágenes de Silvio Mero, informo para ustedes, todos de Iquijije.